Fuerte respuesta Vicky Avila al señor presidente de la república Gustavo Petro Urrego a través de su cuenta x arroba vickyavila h. No, hasta hoy usted no ha condenado el peroso ataque terrorista de Hamas contra Israel. Allí los terroristas asesinaron menores, los decapitaron, violaron mujeres, las exhibieron como trofeos y cuando los criminales habían cometido la matanza de más de mil seres humanos inocentes secuestraron a otros que aún siguen en el infierno del cautiverio. Pero eso a usted no le importó. Desde entonces, usted ha defendido a los victimarios, nunca a las víctimas. Usted ha defendido a los terroristas de Hamas, hasta comparó a Israel con el monstruo Hitler, el asesino de judíos y de manera deplorable y antisemita, hasta habló de holocausto. Hoy, que el mundo vuelva a solidarizarse con Israel por los ataques terroristas de Irán, usted se niega a condenar tales hechos horribles y de nuevo, queda del lado oscuro de ese terrorismo que el mundo desprecia. Una vergüenza para Colombia. Yo condeno a los terroristas, sean lo que sean. Yo condeno a los asesinos, vengan de donde venga. Criminal es criminal, aquí y en Cafarnaúm. Para que los niños puedan vivir tranquilos, se necesita que los adultos, y más los gobernantes antisemitas, desenfocados o ideologizados, como usted, rectifiquen y tengan claro que no hay terroristas buenos. Todos son abominables. Estamos contigo, Israel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!